Y hoy vamos a seguir hablando de la casa más famosa del país, claro que estamos hablando de Gran Hermano 2022. Ayer domingo por la noche se vivieron momentos muy pero muy tensos, especialmente por la eliminación de Juan, que la verdad fue la crónica de una muerte anunciada, con el 88% de los votos fue el cuarto eliminado de la casa. Pero ahora bien, fue un fin de semana bastante particular, repleto de peleas, maltratos y muchos enojos. Fue el caso de Juliana que apunto contra la maternidad de Romina, metiendo a sus hijas en el medio para realizarle una crítica que la verdad le dolió mucho. Ella comenzó a hablar con las chicas adelante de ella que no podía entender como fue capaz de dejar a sus tres hijas solas fuera de la casa, haciendo hincapié que si ella tuviera hijas nunca se separaría de ellas. Por este motivo, Romina se sintió muy pero muy mal, hasta confesó luego hablando con Coti y con Daniela que le dieron ganas de llorar, porque no podía creer lo que estaba escuchando. Juliana, alias Tini, utilizó la estrategia de hacerle sentir culpa y hacerla sentir mal, hacerla quedar como una mala madre adelante de todos. La verdad que sorprendió que Romina no le haya contestado. Ya que es una de las participantes con más carácter de la casa, pero se quedó helada y congelada sin poder reaccionar porque no podía creer lo que le estaba diciendo. Sin dudas que esto le dolió mucho, y por este motivo, Romina le confesó a Julieta y a Coti que ya sabía a quién iba a votar el miércoles, y estaba esperando el próximo domingo para que llegues con ganas. La verdad que hay que decirlo, aparte de la tora, Juliana, alias Tini, es una de las apuntadas para quedar eliminada o por lo menos quedar sentenciada en placa. Sin dudas que esta última semana, Juliana no se hizo de buenos amigos, sino todo lo contrario. Manó el odio y la bronca de muchos de sus compañeros, así que veremos cómo queda la placa el día miércoles. Ahora bien, te quiero preguntar, ¿de qué lado estás? ¿De Juliana o de Romina? Quiero leer tu comentario acá abajo. También te pido, por favor, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a mi canal, que eso me ayuda mucho y vas a estar participando del sorteo mensual de 50 mil pesos. Gracias por ver el video.